¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a tu podcast de Pablo, tu entrenador online. El podcast donde te voy a enseñar a mejorar tu físico, siempre de forma saludable, gracias a los entrenamientos de fuerza y pequeños cambios de hábitos que van a hacer la diferencia, ¿sí? Te recuerdo que si tienes cualquier duda sobre este tema que vamos a tratar hoy, o cualquier otro tema en base a tu entrenamiento o mejora de tu físico, nos puedes escribir a nuestro Instagram, entrenadoresonline, y te voy a estar contestando, en muchos casos con un audio, para ser aún más claro, ¿sí? No te quedes con dudas sobre cómo optimizar tu entrenamiento y entrenar sin ningún tipo de molestia. Te mando un abrazo y arrancamos, sin más, con el podcast. Bueno, hoy toca un podcast de madrugada, porque la verdad que es sábado de madrugada, y me pintó grabar un podcast, y dije, bueno, voy a aprovechar esta motivación para grabar el podcast de hoy. Voy a hacerlo bien corto y bien sencillo, pero voy a estar invirtiendo mi tiempo en este podcast. ¿Por qué recalco mi tiempo? Porque, bueno, voy a estar invirtiendo mi recurso más importante, porque es aquello más limitado que tenemos, el tiempo es aquello que no va a volver, aquello que si estamos invirtiéndolo en algo es porque tenemos que valorarlo mucho y que sea en algo que vale la pena. En este momento de mi vida estoy tratando de invertir únicamente en mi tiempo, en aquellas cosas que considero importantes, y te aconsejo que hagas exactamente lo mismo. Pero, de todas formas, este podcast no es para hablar de todo el tiempo que perdemos, por ejemplo, en las redes sociales mirando contenido que no vale la pena, sino que me gustaría contarles que no existe nada bueno que se construya en muy poco tiempo. Y cuando hablamos de cambiar nuestro físico, es muy importante que entendamos la famosa frase Roma no se construyó en un día, tu cuerpo tampoco se va a construir en un día. Si te tomó mucho tiempo subir de peso, no esperes que en poco tiempo vayas a bajar de peso. Y mandándole un pequeño mensaje a los jóvenes, las generaciones más nuevas que quieren todo para ayer, que quieren ponerse fuertes para ayer, les cuento y les comento que la fuerza no es algo que se construya de un día para otro, no es algo que puedas comprarte. Tú no puedes agarrar, y por más plata que tengas, decir quiero poder levantar 180 kilos en peso muerto para mañana, me quiero poner fuerte para ayer. No, eso no se puede hacer. Y les digo, piensen lo positivo que es el hecho de que justamente sea algo costoso, porque vas a valorar mucho más el hecho de conseguir la fuerza y conseguir el físico que buscas. De todas maneras, tienes que tener paciencia. Los físicos buenos, los mejores cambios físicos, que para las personas que estén en YouTube, los voy a estar dejando aquí para que vean de mis alumnos que han tenido los mejores cambios físicos, han sido en mucho tiempo, en el largo plazo. Hay que aprender a luchar por el largo plazo, aprender a ir pasito a pasito a disfrutar del camino. Si no disfrutamos del camino, vamos a estar constantemente en una lucha de infelicidad. Nuestra vida va a pasar, esto está en un libro, por ejemplo, que se llama Hábitos Atómicos, que te cuentan que tu vida no puede ser una constante lucha por hitos nuevos, por nuevas victorias. Es decir, si tú no disfrutas del camino, vas a estar pendiente de conseguir nuevas metas, de estar todo el tiempo cumpliendo una nueva meta para ser feliz. Y está muy bien tener metas y tener proyectos. Lo aplaudo y de hecho me parece que cualquier psicólogo que se aprecie va a decir que esto colabora con la felicidad. El tener proyectos hace que las personas tengan ganas de vivir, tengan ganas de salir adelante, gracias a que tienen metas y proyectos. Pero tu felicidad no puede depender de que logres determinado porcentaje de grasa, de que bajes una cantidad de kilos o que levantes cierta cantidad de peso, cuando hablamos dentro del ámbito del gimnasio, o que salves un examen, o que te recibas, o que consigas novia. Tu felicidad no puede depender de eso. Tu felicidad tiene que depender de disfrutar del camino. Porque el camino es casi toda tu vida. Y los pequeños hitos, las pequeñas metas, los pequeños logros, son momentos muy puntuales de tu vida. Así que bueno, si quieres conseguir un buen físico, piensa en el largo plazo, piensa en ir día a día, entrenamiento a entrenamiento, dieta a dieta, comida a comida. Y como dice un amigo mío, los días malos también cuentan. Así que recuerda que si tienes un día malo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Si justo, por ejemplo, llegó el día de las mediciones, en el caso de mis alumnos que yo los mido para ver cómo vienen evolucionando, empeoraste las medidas, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos hacer en nuestro camino para mejorar y lograr esos objetivos que estamos buscando. Pero no podemos depender de los resultados, porque muchas veces los resultados no dependen de nosotros. Y eso nos frustra. Y bueno, en el mejor de los casos que logres tus objetivos, ¿qué va a pasar cuando logres esos objetivos? ¿Vas a volver a tu estado de infelicidad porque necesitas una nueva meta, un nuevo logro? No, disfruta del camino. Y ese es el secreto para tener una vida larga y feliz. Disfrutar del camino, disfrutar del tiempo y entender que todo lo bueno toma tiempo. Si fuera algo fácil, no lo vas a disfrutar. No vas a disfrutar de haberlo logrado. No vas a disfrutar de ser una persona con un valor, con una disciplina, con todo lo que implica lograr buenas cosas. Recuerda, ni un buen físico se construye de un día para el otro, ni una buena relación amorosa se construye de un día para el otro. Por ejemplo, hoy en día las relaciones, a las primeras de cambio que empieza a haber algún problema, terminan. Y hay un montón de frustraciones a nivel de relaciones, ya sea porque no se sienten cómodos con una persona, están buscando la persona ideal, lo que sea. Ahora, sepan trabajar en largo plazo sus relaciones sociales, sepan trabajar en largo plazo su alimentación, sus negocios. Ningún trabajo, ningún emprendimiento va a ser exitoso de un día para otro. Sepan tener paciencia, piensen en años. La gente sobreestima lo que puede lograr en un mes, dos meses o tres meses. Es decir, creen que pueden lograr mucho en el corto plazo, pero subestiman una locura lo que pueden lograr en cinco años o diez años. Yo creo que mi versión de hace cinco años estaría no solo orgullosa de su versión actual, sino que muchas veces pienso que ni en mis mejores sueños estaría en el lugar que estoy hoy. Así que bueno, ese es el fin del podcast. Les mando un abrazo grande. Les agradezco muchísimo su tiempo por haberme escuchado. Y cualquier cosa, me pueden escribir tanto en mis redes sociales como por aquí en el propio canal de YouTube. Les mando un abrazo grande y buen fin de semana porque este podcast lo estoy grabando un sábado.